un delicioso pastel de queso de limón aquí en cocinemosjuntos.com que en inglés se conoce como lemon cheesecake es delicioso me encantan los pasteles de queso aquí les traigo esta deliciosa receta que pueden ver me mandaron a pedir si puedo hacer esto y claro que sí ya hemos hecho muchas recetas de pasteles de queso cheesecake siempre uso estas galletas que compro en los supermercados estas son galletas simples a veces tienen sabores con canela o vainilla y son muy baratas vienen tres paquetes grandes de estos y vamos a usar dos de estos hay un procesador de comida es muy fácil de licuar las galletas porque esta es la base que vamos a hacer primeramente así que si le ayudamos al procesador de comida en hacerla en trozos pequeños se pueden licuar más fácilmente todas dentro de ahí y vamos a procesar muy bien solamente toma como un minuto o dos minutos y todas las galletas se convierten en polvo pueden usar cualquier tipo de galletas simples ahí pueden ver miren así se tienen que en una licuadora es muy difícil aquí tenemos cuatro onzas de mantequilla que equivale como 119 gramos creo aquí tenemos las dos tazas que salen de las galletas dos tazas y un poquito si quieren algunas personas quieren saber exactamente la medida cuatro tazas de son dos tazas dijimos vamos a hacer aquí un agujero la mantequilla se pone a arretir dentro del microondas por lo menos unos 45 segundos y comenzamos a mezclar muy bien así que pueden ver dos tazas de galletas 4 onzas de mantequilla creo que son 119 gramos pueden chequear en google verdad y vamos a mezclar aquí la base se va mezclando poco a poco o saben que vamos a agregarle azúcar casi se me olvida agregarle azúcar unas tres cuatro cucharadas de azúcar eso le da una base un sabor muy rico a la base se mezcla muy bien aquí le voy a agregar un poquito más azúcar blanca café morena no importa lo más importante darle el sabor aquí tenemos esto que siempre hago los pasteles de queso que también es un molde de hierro de aluminio y son muy fáciles porque si se pueden amarrar muy bien aquí vamos a usar también spray de mantequilla vamos a desprayar a los lados en medio esto es sartén lo venden también en muchos supermercados es ideal para hacer pasteles de queso una vez que hayamos agregado mantequilla vamos a poner todas las galletas aquí aquí que han sido licuada o procesada y vamos a regarlas todo dentro de ahí aquí lo que podemos hacer es que con una taza le podemos comenzar a dar aquí aplastar poco a poco o si no podemos usar nuestros dedos aquí le vamos dando se toma el tiempo haciendo un pastel de de que eso como les digo ya he hecho pasteles de queso de calabaza de chocolate de fresas ya hasta perdí la cuenta pero si quieren mándenme a pedir recetas yo se las envío o pueden visitar mi página de cocinemosuntos.com vamos a usar nuestros dedos también no hay nada de malo y simplemente comenzamos a formar la base todo tiene que quedar a un nivel parejo así que hay muchas versiones de hacer pasteles de queso en inglés le dicen cheesecake son muy deliciosos ya terminamos de hacer la base pueden ver aquí asegurarse que todas las galletas estén muy comprimidas dentro de ahí vamos a meter esto dentro de del congelador hay personas que lo que hacen es que lo ponen a hornear por unos 15 minutos yo prefiero ponerlo dentro del congelador por lo menos una media hora dentro del congelador ahí y vamos a continuar ahora haciendo el relleno del pastel de queso de limón aquí tenemos queso filadelfia pueden ver 8 onzas tres cajas de 8 onzas 227 gramos también los venden en muchos supermercados son muy baratos queso filadelfia queso cremoso y lo que vamos a hacer es secarlo de ese empaque de aluminio y vamos a meterlo dentro del procesador de comida si no tienen procesador de comida van a tener que usar un batidor electrónico eso de mano voy a usar dos huevos también vamos a ponerlo dentro de ahí y vamos a usar una taza de azúcar azúcar blanca y comenzamos a procesar muy bien no hay necesidad de agregarle harina de pan hay personas que le ponen unas 5 cucharadas de harina para que pegue no creo que solamente una vez he hecho eso y la textura no es tan buena así que se licúa aquí muy bien se pone a procesar todo es más fácil usar un procesador de comida que usar un batidor electrónico también he usado eso aquí tenemos crema agria o crema ácida algunas personas no saben que es eso por eso yo le digo que en inglés es sour cream en algunos países le dicen natilla creo que le dicen en costa rica en nicaragua nosotros le decimos crema agria en otros países le dicen crema ácida le pueden poner una media taza una taza entera y como este pastel de queso es de limón vamos a usar dos limones verdes y dos limones amarillos si no tienen amarillos simplemente pueden usar de los verdes y comenzamos a raspar aquí muy bien asegurarnos que solamente vamos a usar la parte verde de los limones no la parte blanca así que esto debe dar un sabor exquisito al pastel de limón un muchacho me mando a pedir esta receta porque dice que quería hacerla para su hijo o su hija no recuerdo así que este es el primer pastel de limón que hago y me ha quedado muy rico vamos a usar el jugo también las cascaras de los limones ya están lavados así que rayan pueden usar también 6 limones si quieren después de haber raspado o rayado los limones vamos a cortarlos a la mitad porque vamos a extraer todo el jugo de los limones a algunas personas me preguntan hoy no corta la leche el jugo de limón no porque no estamos usando mucho jugo de limón aquí vamos a comenzar a extraer el jugo de los limones y aquí tenemos el jugo de cuatro limones con las cascaras ya pueden usar 5 o 6 pero ya no usen más y vamos a ponerlo todo dentro de ahí y vamos a seguir procesando todo no hay necesidad de usar el extracto de vainilla le pueden poner si quieren también y aquí comenzamos a procesar más ya le pusimos el azúcar el queso los huevos y no se le pone mantequilla adentro y el jugo de limón y la cascara así que pueden ver que es fácil verdad miren como va quedando todo ahora esto es opcional estos son colorantes de comidas en líquido pueden ver ese color verde ese es el que vamos a usar porque el limón es verde si lo quieren hacer amarillo también pero como este es un pastel que vamos a darle un color verde como el limón verde vamos a usar unas 8 o 7 gotas de colorantes de comida los cuales son muy seguros por eso los venden en muchos supermercados algunas personas dicen oh no le pongas eso vas a agarrar cáncer que aquí que allá hay personas que a veces se alarman mucho por algunos productos esto no es para comer todos los días vamos a agregarle un poquito más de colorante es opcional si no quieren poner colorante está bien con el jugo de los limones y la cascara va a tener un sabor cítrico muy rico vamos a terminar por última vez procesando aquí para que agarre un color más verde todo se está procesando dentro de ahí acuérdense que la base está dentro del congelador se va a poner muy sólida asegurarse que todo esté muy mezclado aquí y por eso tenemos que usar una espátula para que no queden pelotas de de quesos entero ahí pero de todas maneras todo eso se va a derretir cuando lo metamos dentro del horno parece pintura cuando estaba niño yo pintaba allá en Nicaragua y compramos los unos tarros de pintura verde y me trajo recuerdo pero no es pintura esto es puro queso verde por el colorante así que o saben que le pueden poner hasta cuatro cajitas de de queso aquí en esta cazuela voy a agregar agua voy a poner a hervir porque vamos a usar como baño amarilla pero aún así tiene que estar dentro del horno así que el horno ya tiene que estar encendido a 350 Fahrenheit antes de meter todo aquí tenemos el pastel o el relleno al pastel verde de limón y ya sacamos la base del congelador y comenzamos a poner todo el relleno dentro de ahí con espátula es fácil también extraemos todo lo que está dentro del extractor y le comenzamos a dar asegurarnos de no dejar ni una gota porque todo es muy rico así que ya saben el horno tiene que estar encendido ya el agua está hirviendo y comenzamos a poner aquí todo eso rico todo el queso todo el queso vamos a hacer un pastel también de se puede hacer de aguacate de muchas frutas y vamos a darle a sacudirlo por aquí y por allá o a menearlo para asegurarnos de que todo quede muy parejito y aquí tenemos el pastel de queso que ya lo vamos a meter dentro del horno pero antes de meterlo en el horno algo muy importante si lo van a hacer por primera vez o por si nunca han visto mis otros videos tenemos que usar papel de aluminio vamos a usar papel de aluminio vamos a ponerlo abajo vamos a usar a cortar aquí porque ponemos el papel de aluminio es para que el agua no se meta dentro de ahí el papel de aluminio va a protegernos de que el agua no se meta ahí y nos vaya a arruinar la base así que asegúrense de empacarlos por las orillas de que el agua no penetre el agua ya está hirviendo vamos a poner esto dentro de la cazuela que está en la estufa con el agua hirviendo tengan cuidado de no quemarse lo van a agarrar y lo van a poner dentro de ahí ok no hay necesidad de ponerle papel de aluminio ahora vamos a abrir el horno ya está encendido está caliente metemos eso y a 350 fahrenheit por una hora completo después lo sacamos y lo dejamos ahí que se enfríe no lo toquen pueden ver eso ya es algo comadito no se preocupen por eso pueden dejarlo por 50 minutos también en vez de una hora y lo dejamos ahí por dos horas después de dos horas se va a meter dentro de la refrigeradora y se tiene que comer hasta el día siguiente un pastel de queso no se come ahí mismo se tiene que comer al día siguiente así que esto lo vamos a meter dentro de la refrigeradora y vamos a chequear mañana una vez una persona hizo un pastel de queso y se lo comió al mismo día y no, no fue así, no le quedó bueno así que se guarda al día siguiente ya amaneció ya está muy sólido vamos a abrir aquí despacio y vamos a quitarle ese anillo que está alrededor la base está abajo así que vale la pena un día se prepara al día siguiente se come pueden comerlo dos días después y todavía sabe más delicioso así que aquí tenemos el pastel de limón con queso vamos a cortarlo para probarlo aquí con un cuchillo vamos a hacer una gran rebanada el de chocolate quedó fabuloso el de calabaza súper rico hay que lavar el cuchillo después de haber cortado la primera vez con agua caliente y después lo limpiamos y cortamos una vez más y después lo vamos a servir con una espátula vamos a agarrar aquí así que aquí tenemos el pastel muchas gracias espero que lo hagan sabía divino muy rico cremoso delicioso tengan buen día y buenas noches y muchas gracias por ver los videos siempre le agradezco mucho es algo para hacer compártenlo con sus amigos y familiares y también comparten mis videos también no solamente sus comidas miren que rico se mira eso delicioso muy fácil adiós